No, no, no. Que es muy poquito, ¿verdad, Roberto? No, Roberto. Dice que es muy poquito. Es que ni moja acá. Sí, 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 pero damos gracias por esa ayuda. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Espinosa. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Saludos, saludos. Gracias por la invitación. Qué bueno, gracias. Bueno, Carmen, sí, dale. Ayer estábamos hablando de los tatuajes que se están poniendo de moda con esto del sol y las consecuencias que puede traer. Y quién mejor que una persona, ¿verdad?, que sabe, que conoce todo sobre este tema, doctor. ¿Verdad que eso es algo que puede hacer daño? Bueno, esta práctica que, de hecho, uno la ha visto ocasionalmente no con proyectos artísticos como ahora se está dando, sino que personas que se aplican el protector solar de una manera errónea y se exponen al sol de una manera fuerte, entonces quedan tatuados, ¿verdad?, en una área protegida y en otra área no protegida. Ahora ya sofisticadamente algunas personas están llevando a cabo uno, aplicándoselo de tal manera que parezca... Como un dibujo. Sí, como si fuera una obra de arte o tapándose una área, sí y otras no, para que se estampe o se tatúe de quemadura solar esa área. Porque antes fue lo que va a hacer un tatuaje de pelada, de una pelada brutal que te va a dar por esa área. Sí, lo que pasa es que estás permitiendo que a través de esa área entonces entre directamente la radiación ultravioleta del sol que tiene efectos nocivos dentro de la célula. Y de hecho en la Sociedad América del Cáncer decíamos antes, quémate ahora y paga después, pero la realidad es que el daño es prospectivo, uno a través del tiempo lo va cogiendo y cuando llegue el momento, muchas veces, ya es un poco tarde para revertir. Y parte del daño también es envejecimiento prematuro de esas áreas, además de la posibilidad de la aparición de cáncer de piel y lesiones premalistas. O sea que el mejor consejo sería, miren, no haga esto y póngase el protector solar de una manera correcta para evitar esto. De hecho se debe aplicar el protector solar de una manera uniforme, una capa gruesa. ¿Cuánto tiempo dura? Porque hay personas que dicen, pues mira, me ha pasado la caminata, me pongo protector solar, además de que me cae en los ojos y después no veo ni lo que está pasando y un ardor, pero con todo y el sol que estoy cogiendo y de momento veo que me sigo quemando. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, lo primero es que hay que saber que ningún protector solar protege 100%. Y hay otro aspecto del espectro de radiación solar que nos van a estar dando. De hecho, lo que produce el calor en uno no es la radiación ultravioleta, es la radiación infrarroja. Y a veces uno se engaña un poco, a veces se mete al agua y se cree que no te está quemando porque está más fresco. Pero la realidad es que no duran todo el tiempo, hay que reaplicarlo cada dos o tres horas. Y quizás eso es lo que tú no tenías la oportunidad de reaplicarlo. Sí, uno arranca el protector y vámonos. Y lo otro que debe ser resistente al sudor y al agua. No hay 100% por ahí unos que se quedan más tiempo con uno, pero la moraleja es que hay que reaplicarlo, también usar ropa adecuada. La ropa de algodón protege un poco más, la ropa clara. La gorra, no con mucho rotito, sino que sea más sólida. Bueno, aquí en definitiva vivimos en una isla y yo creo que el protector solar lo debemos usar siempre independientemente que vayamos a la playa o no fuéramos a la playa. Yo tengo protector solar puesto ahora mismo. Y de hecho estas prácticas que se ponen de moda como esto, de dejarse el área a propósito para que se estampe un dibujo o algo así, realmente como otras prácticas que la gente tiene, lo que hacen es daño eventualmente. No es algo que se debe propiciar y se debe fomentar. Muchas gracias doctor, muchas gracias. Muchas gracias por su visita, saludos a su hijo. Sí, saludos. Ahí están los teléfonos del doctor para cualquier consulta que usted quiera hacer con él y ahora nosotros continuamos aquí en Día a Día, esta vez con la noticia de Roberto. Estamos felices.